... Segundo bloque de InfoSalud, estuvimos hablando en el primero y reciente enganchás acerca de depilación definitiva, mitos, realidades, es una técnica que funciona. Funciona, por supuesto. Funciona y reduce el vello en cualquier lugar del cuerpo donde uno quiera. Ahora dijimos en el bloque anterior que vamos a hablar un poquito acerca de estética y a todos nos gusta vernos un poquito más joven, la edad que tengamos, borrar un poquito las arrugas de expresión y hay muchos métodos y hay mucha tecnología también, Danieli, que fue incrementándose en estos años. Cada día más. Y hay también láseres que se utilizan para rejuvenecer. Que eso no se escuchó demasiado. No, no. Uno escucha siempre láser a esto de radiofrecuencia. De defilación, radiofrecuencia, por supuesto. Lo pulsada, quizás. Pero no sabe tanto acerca de nuevas técnicas. ¿Qué me puedes contar de eso? Hay mucha tecnología nueva. Hay una tecnología que era una técnica vieja, pero que fue aprimorada hace como 10 años. Que se llama láser de dióxido de carbono, CO2 fracionado. En particular en Argentina hay equipos con marcas comerciales que se llaman Core, otros Pixel. Pero es un láser de dióxido de carbono. Bien. ¿Qué hace este láser de dióxido de carbono? El láser tiene muchos usos. Uno puede usar desde cicatrices de acné, en un adolescente que tuvo un acné bravísimo. Y quedan los huequitos. Que se llaman peak eyes, agujeros de hielo, de pica hielo. También se puede usar para estrías, principalmente en una mujer embarazada, donde en el abdomen, en la parte de su cintura o en sus pechos. Puede mejorar muchísimo. Y así también para hacer resurfacing facial, que es una técnica que se utiliza en este láser para hacer. ¿Qué es resurfacing facial? El resurfacing es un cambio de piel que se cambia. Después podríamos mostrar algunas imágenes para ver cómo actúa. Además, creo que estamos viendo mientras vos hablás y más. El láser hace pequeños agujeritos en micra sobre la superficie de la piel. Se hace en todo el rostro. Es una técnica ambulatoria. Se hace en el consultorio. Es dolorosísima. No, no es dolorosísima. Se hace con una crema anestésica local. El paciente siente un poquito de dolor, pero es una técnica que tardamos 15 minutos en hacerlo. No es un lifting quirúrgico. Es un resultado mucho más suave, pero es justamente para una persona que todavía no está dispuesta a ir al quirófano y quiere mejorar su textura de piel, sus poros, la flacidez, las arruguitas finas, las digitales de la boca, los surcos nasogenianos, las arruguitas perioculares. El paciente se hace en consultorio con una crema anestésica y el láser actúa sobre la superficie de la piel, vaporizando la piel, no quema la piel. Vaporiza de 15 a 30% de toda la superficie de la piel. Queda un 70% de piel sana y esta piel sana, con el proceso de cicatrización, va a estimular los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que producen colágeno. Por eso mejora el aspecto de la piel a tener un mejor brillo, mejora muchísimo las arrugas. Por eso mejora las cicatrices de acné. Tiene capacidad de repitilización, el epitelio es el primer capítulo de piel, donde va a tener mejor aspecto. En general, con una sesión, el paciente está conforme, salvo en un paciente que tiene cicatrices profundas o unas arrugas más profundas, por ahí se puede hacer dos sesiones. ¿Y a partir de qué edad está recomendado que alguien se pueda hacer este edad? En general, es una persona de mediana edad. ¿Desde 30 a 25 en adelante? Por supuesto, por supuesto. Se puede hacer más suave o más fuerte. Cuanto más suave, puedo manejar la potencia. La potencia se mide en Joules, son calorías. Yo puedo mejorar un poco, y le voy a explicar al paciente que va a tener una baja de su trabajo de un día, como también puede tener una baja de más días. Porque va a formar como pequeños punteaditos en la piel, que va a tener que cuidar de sol, mucho protector solar, mucha crema hidratante, para poder recuperar esa piel. En general, a las tres semanas ya se ve el resultado. Bien. ¿Y con qué periodo, con qué cantidad de tiempo uno lo puede volver a hacer? ¿Una vez por año, cada seis meses? Depende de la profundidad que quiere el paciente. Depende de la necesidad de la piel del paciente. Una persona joven, sin cicatrices de acné, con arrugas suaves, yo puedo usar el láser de CO2 una sola vez, de una manera suave. Una persona de mediana edad, con arrugas más profundas, yo lo puedo usar más profundo. Eso se consensúa con el paciente. Y esto, vos estás hablando de este tratamiento, yo no lo he escuchado mucho, no hay muchas máquinas, digamos, que efectúen este trabajo. No, no. Como esta, acá en Euken, sería la primera. Se llama Core. Se llama Core, es de Cineron Candela, que son pioneros en tecnología estética y dermatológica en el mundo. Y uno habla de depilación definitiva, habla de este tratamiento con láser, y se le viene a la cabeza el dinero que uno tiene que destinar a estos tratamientos. ¿Es accesible? ¿Se puede acceder? Cualquier persona que esté viéndonos debe decir, no, esto debe ser, debe costar un montón, una fortuna, yo no estoy capacitado, ni puedo acceder a esto. ¿Se puede? Se puede. Se puede. No vamos a hablar de montos específicos, pero digamos, son precios accesibles. Es accesible, es accesible, son precios de que uno lo puede hacer. Vos también podés disfrutar de una vida sexual plena. Doctor Héctor Sandoval, www.sexologianeugen.com.ar Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Paster se expande para ofrecerte más y mejores servicios, con sus nuevos consultorios externos, ubicados en Calle Rioja 113 y Roca 109, esquina Yrigoyen de Neuquén Capital. Nuevas y modernas instalaciones para tu atención. Clínica Paster, siempre pensando en vos. 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 Clínica Paster, siempre pensando en vos.